hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal yo soy Katherine y muchas gracias por darle play a este vídeo te invito a que te suscribas más chocando aquí el botoncito rojo de acá abajo y como siempre te espero en mis redes sociales todos los enlaces los vas a poder encontrar en la descripción de este vídeo ahora sí vamos a comenzar y bueno chicas en el vídeo de hoy voy a hacerles el look que siempre utilizo el look rápido un look para día a día y entre comillas maquillaje sencillo para sacarnos de cualquier apuro y vernos pues más bonitas y bueno chicas lo primero que yo hago y que he estado haciendo hace como un mes es utilizar bastante este corrector de saison es el estudio look en el tono medio me gusta este corrector por la textura que tiene porque cubre y porque el tono se asemeja mucho a mi piel entonces no me veo recargada simplemente lo que hago es corregir pues la zona oscura de mis ojos que son las ojeras vamos a aplicar en el señor grano que nos visita en este vídeo la piel ya la tengo preparada así que para saber el vídeo anterior te voy a estar compartiendo por aquí como hice la preparación de piel entonces voy a tapar un poquito el granito para no recargarme lo voy a difuminar con esta brochita o también puede ser con los dedos y como ven ya corregí la ojera ya no se ve tan oscuro no me gusta aplicarme para un uso diario corrector más claro porque siento que se me ve recargado listo chicas luego de aplicar el corrector normalmente lo que hago es sellarlo con un polvito y nada más como este de aquí de saison pero vamos a usar esta cc cream para el vídeo se vea para que el vídeo se vea más bonito y también para darles a ustedes una opción si quieren un maquillaje pues rápido fresco y que no se vea recargado una cc cream o una bb cream es una muy buena opción o una base que tenga una cobertura pues ligera a media para que no se vea tu piel súper cargada entonces voy a utilizar esta cc cream que es de Avon voy a agarrar esto de aquí que creo que es mucho ok aquí me pasé de producto y no quiero entonces me voy a limpiar el dedito porque está mucho 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 vamos a difuminar nuestra cc cream claro en el caso que la quieras hacer no si en tu caso tú trabajas en oficina pues si podrías utilizar una base que tenga mayor duración así si cream es solamente pues un hidratante con color y factor de protección que te da un aspecto pues saludable a la piel no es una base por eso yo te digo en mi caso me gusta utilizarla para un uso de día a día o para algo súper súper casual que salga a comprar nada más y listo chicas como ven esta cc cream me da una cobertura ligera lo que hace más que todo es perfeccionar la piel unificar el tono la piel se ve saludable entonces voy a dejar que esta cc cream se absorba un poquito sobre mi piel antes de aplicar lo que es el polvo y vamos a pasar a las cejas entonces lo que utilizo para un uso diario es mi pomadita casera que ya está por terminar sí bueno tengo un vídeo en el canal si es que quieres pasar a verlo y utilizo esta otra brochita que también es biselar pero las cerdas ya están gastaditas entonces lo que me gusta de este pincel es que al estar las cerdas gastadas no me da definición en las cejas lo que hace solamente es rellenarlas y pues se ven más naturales y no se ven pues tipo instagram y nada de eso y ahí ustedes pueden notar la diferencia de una ceja con otra listo chicas ya teniendo las cejas hechas vamos a sellar lo que es la piel ya la cc cream se absorbió vamos a sellar con nuestros polvitos estos polvitos de aquí no son matificantes chicas solamente son polvitos para sellar tu base lo que te quieras poner pero no son matificantes por lo menos yo no lo veo así listo ahora vamos a pasar a nuestras pestañas entonces voy a rizar mis pestañitas este rizador que me mandó fabi importaciones me gusta bastante voy a usar esta máscara que es la de escala 5 en 1 porque me gusta bastante ya saben que es una de mis favoritas lo voy a aplicar en ambas pestañitas ahora chicas algo que suelo hacer a veces solo a veces es utilizar un lapicito el tono marrón en la parte de acá bajito para que los ojos tengan más forma porque lo siento como que siento que se ve raro entonces solamente un poquito nada más en esta parte y luego lo difumino con una brochita ahora otra cosa que sí a mí me gusta hacer y no siempre pero muchas veces es utilizar una sombra clarita en el lagrimal me gusta iluminar el lagrimal creo que eso me lo han visto ya hace mucho mucho tiempo pero siempre me gusta utilizar pues una sombrita clarita o un lapicito plateado algo pues que elimine mi lagrimal y se vea bonito vamos a utilizar un ruborcito utilizo este de color train de evo en un tono naranja este es el naranja radiante y me gusta el tono naranja porque se ve más natural se adapta mejor a mi piel entonces como que le da colorcito y me gusta llevar el rubor hacia arriba vamos a pasar a los labios y me gusta aplicar siempre normalmente utilizo lo que son bálsamos labiales hidratantes y colores suaves pero el labial depende mucho del estado de ánimo creo porque a veces utilizo mucho nude como éste de marc de evo a veces utilizo o colores más fuertes así y bueno chicas eso sería todo por este vídeo este es el resultado final un maquillaje pues muy rápido no sobrecargado muy natural es muy amistad la verdad me gusta solamente como decido poner corrector para corregir las ojeras siempre maquillo mis cejas el ritmo de pestaña también utilizo bastante me gusta colocarme bálsamos o labiales así que bueno esta es una opción muy muy sencilla para ustedes que de repente les gustan los maquillajes súper sencillitos y rápidos espero que les haya gustado mi propuesta y que les sirva de mucho gustado el día de hoy pues como yo me arreglo pues si quiero salir a comprar nada más al súper etcétera algo muy muy sencillo y fácil de hacer y que no se me vea demasiado cargado así que bueno espero que les haya gustado no olvides darle like a este vídeo suscríbete y lo será hasta la próxima chao